Atención, todo el siguiente contenido es puro espectáculo para los espectadores. No queremos ofender la política, razas, extranjeros y todo lo demás similar. Todo es coña. Así que, a disfrutar. Buena, buena, buena. Buenas, buenas. ¡Halemán! ¡Halemán! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Jambon. Y, tío, acabo de gritar como una... Vale, ok, bueno. Vamos a hacer un vídeo chorra del deporte, así que estamos en Barcelona y somos mozo de cuadra. Pero, presentanos, hijo de... ¡Sí, ya lo conocen! Pero a mí no me conocen. ¡Ah! Pero si ya te conocen desde que irán por toda la vida. Venga, vamos. ¡A dónde va! ¡A momentito, un momento! Que tengo lo de carácter de un lado este a tope, ¿sabes? ¡Hijo una puta mierda! Pistola cromada. ¡Ya! ¡Oh! Ahora sí. Bien, genial. ¡Ah, Gonzalo! Bueno. Ah, vale, que tengo dos. A ver, a ver, a ver. Pues a matar a todos los palispectores. Que yo píldoras. Ahí era por la escalera, ¿eh? Era por la escalera, que todo. Me quedé pillado la primera vez. ¿Dónde vamos? Por aquí, por aquí. A ver, a ver. Esto no es organización, ¿eh? Antes que en el cuartel nos ponían finos en el cuartel. ¡Ah, Gonzalo, sube! ¡Venga, Gonzalo! Esto es de coordinación. ¿A quién le gustan los tres en raya? ¡Hostias! ¡Una vez fuera el cuerpo! ¡Para darle dos tres a la boca! Pregúntame, soy un hacha. Tío, ¿por qué veo una pala de Minecraft aquí? ¿Por qué? ¿Quién está el mundo? Porque para Salona se juega mucha Minecraft. ¡Qué maldito! A ver, a ver. Está saliendo una alarma. ¡Joder, cuántas cosas en catalán! Gonzalo, venga, que tú eres el... ¡Oh! Vamos, a atrás. Pkí, güey. Eh, ¿por dónde era Gonzalo? Yo no me acuerdo. ¡Ya he suelto a buscarle! ¡Ya te he visto! ¡Eh! ¡Ah! ¡Moder, qué mago! ¡Se lo ha abierto con un disparo! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ebre loco! ¡Mate! ¡Descarga! ¿Qué haces? ¡Descarga! Que no, que señoras, que no se ha pasado de manifestación en las estructuras. Que ya sé que estamos jodidos y tal de aquí, pero que no puede manifestarse a esta hora, hombre. Madre mía, no sé qué está pasando. A lo tonto hemos entrado en una casa así sin nada. Sí, somos monstruos, no pasa nada, no pasa nada. ¿Hay una bruja? ¿Cómo se llaman las órdenes estas de alejamiento o no? Las órdenes para meterse en las casas. Espera, que Gonzalo va para adelante. Hostias, no hay huevos a dispararla. Que está la brujilla. No, 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 no. ¡Oca! 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 Sí, pues yo he visto un pollo delante. Sí, el pollo es la bruja. ¿La bruja es un pollo? Sí, la bruja es un pollo en Minecraft. Sí, en el mod este sí. ¿En serio? No lo he quitado. Es muy bonito un pollo atacándote, ¿no? ¿Tú qué coño es, tío? Hostia puta, tío. Es que mola mucho porque es que parecemos comando de… Iba a decir de… Casi, casi. Acaba cerca. Pero ahí no es. Vamos a ser más inteligentes. ¿Qué es eso? Hostia puta, era un Enderman, ¿sabes? ¿Es para ti que era? Un Enderman. ¿Sí? Joder, macho. Uno que tiene un atroz aquí. Esto es María, tío. Joder. Vamos a jugar con tontos. Vamos a confiar. Tío, ¿por dónde es? Por aquí no hay una puentejita. ¡Una bombona! ¡Mira! En el cuarto no se informa. Mira, se ve una bombona. ¡Hijo de puta! Por aquí, por aquí hay su macho. Por aquí. Seguirá al tío de la sartén. Uy, me dos. Hostias. ¡Pues esto! Hay que hacer balcóning. Hostias. Hostias. ¿Qué ha pasado? ¡Oh, pobre! Yo me he perdido, eh. Pues bajad las escaleras. Ahora, joder. Joder, es que... Como son pequeñas. Hostias, que hay uno al lado aquí, ¿sabes? Estaba... Para nada. Estaba de acciones. ¿Qué es esto? Chicos, vamos para arriba. ¿Qué es esto? ¿Qué haces en el baño, Carlos? Deja de ir al baño. Estás haciendo tu sacerdote. 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 ¡Consado! ¡Baja ya, tío! ¡Hay que subir! ¡Sube tú! ¡Pero que hay que bajar! Que es por aquí. Que no hay que bajar. Sí. Que hay que bajar. Que no hay que hacer balcóning. Sí, balcóning. Si no me disparéis. Por aquí. Aquí es el balcóning. Hostia, ¿sabes lo que es un boomer? Un creeper. Sí, 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 sí. Y el tanque es un zombie pigman, creo. ¡Un tanque! ¡Un tanque! ¡Uy! ¿Onde? ¡Que va por mí! ¡Que me va a hacer un balcóning! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, llame! ¡Coño! ¡Que me da pa' ahí! ¡Ah! ¡Es un golem! ¡Ah! ¡Es un golem! ¡Es un golem! ¡Ah! 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 Ya está. Tienes gimnasiosos de cinco años. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Sí, balcóning. ¿Cómo dices esto? Madre mía, qué peligro esto. ¿Ah, no? Gonzalo, eres más listo que yo. Un charro y el robo. Un charro y el robo. ¡Ah! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Uno! Toma fuego. A ayer le gusta la gasolina. ¡Hostia, una piscinita! ¡Una piscina! ¡Aquí entro! ¡Una piscina, no! ¡Ahora piscina, no! ¡Ahora piscina, no! ¡Ahora piscina, no! ¡Ahí! ¡Hala, qué guapo! Hostia, tío, qué guapo están. Sí, sí, sí. Y sin pagar. Toma ya. ¿Sabéis lo que me extraña? Que no está lleno de rumanos. Me he pasado un poquito a lo mejor. ¡Qué va! Esto luego se evita. Y se pone... ¡Imic antes de mierda! ¡Ah, hombre! Esto da una pluma para esta noche. ¿Sabéis si somos negros de bueno? ¿Sabéis por qué los negros... Todos los negros son rápidos? ¡Aquí! Porque los negros están en la caja. ¡Madre mía! ¡La falsita! ¡Oh, oh! No voy a morir. Es que p�alte. Ah, ¿dónde estás? Ah, ¿estás ahí? Me he hecho un PC. Me he hecho un PC. Hostia, tío, después quiero de independencia, ¿eh? porque yo soy el que está más jodido porque ha despertado la witch y si no sé qué otra vez que te ayudo yo chupa el enderman se nota que soy en español el lato tumbado No, tío, no me falta. ¡Mudanzas, Paco! ¡Los cuantos pingpan! Es el otro móvil, tío. ¡Mira donde dispara! Sabes que me estás dando, ¿no? Cuando cogele a mano Veo que hay uno que escupe por ahí Qué guarro Quítate, que le doy sarticazo Están dando los manifestantes Uy, perdón Yo también Cuántos perros flautas Ya ves Hay Gonza súper poderoso Súper pro Me estáis dejando solo Me tocó franco, no pasaba Hay uno aquí tapado En plan, no le veo Hostia, que es un Charger Que es un Charger Yo he visto al B, wey Yo he visto un Pigman Pues el Pigman es Ah, vale No sé quién es Ah, Toquen es un gol ante yo, es verdad, coño Sí, sí, es un gol Oye, ¿dónde vamos, tíos? Hostia, es que se perdió Voy, voy, voy Aquí, a ver, quizá pues es el líder Míralos A ver Aquí, aquí Aquí Oh, Hunter, bájate de mira Hola Ya Era uno de estos Pacos perros flautas Por ahí Si me caigo otra vez muero O sea, oíso, eh Son buenas, hostia Sí Bueno, cargándolo Ahí, que va un cura por ahí No sé por qué lo veo como si va un cura Hostia, aquí no veo nada, tío ¿Quién es? Ay, hay solo pacientes Si se me ha jugado hasta el marco Por aquí ¡No! 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 ¡Coño! ¿De qué pasa? ¡Es un chico de p***o! ¡Es un chico de p***o! ¡Es un chico de p***o! ¡Va a ir a osquear que te ha pasado! ¡Me estoy vincitando la p***o! ¡No podía pasar! ¡Necesito ayuda! ¡Es la hostia esto! Creo que tomamos al mal en un momento. ¡Ay, Dios mío, qué cabrón es! ¡Me hacen lo mismo! ¡Yo estaba intentando ayudarte! ¡Sí! ¿Quién me estaba cerrando a puerta todo el rato? Creo que era yo. Era un conjunto, ¿sabes? ¡Ay, la witch! ¡Joder, Gonzalo, macho! Ya estás a tope, me c***o en mí. No, pero si es que la witch… No sé… Fui yo que han despertado la witch. Un momento, ¿no hay armas? Era el pollo. Eso digo yo, no hay nada, ¿eh? No hay botiquines ni nada, ¿eh? ¡Hijos de p***o! ¡Yo estoy de vida de p***o madre! ¡Ay, yo estoy de vida de todo! No hay botón… Pero porque os ha cargado ya y a mí, ¿no? Inactivo… Ahora… Yo estoy viendo todavía… A los… A los… No tengo botiquines. ¡Es que te pegan conlleja, Gonzalo! Vaya revolucionario. Oye, ¿quién está más falta de vida? Espera, quédate quieto. Neosgear, ¿quién eres? ¡Rubre! ¿Quién eres, Neosgear? ¡Es mi compañero! ¡Toma, toma! ¡Que te curo! ¡Que te curo! ¡Mira, el baile de tu barrio! ¡A ver lo que tocamos, eh! ¡Ah, bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Ah, Dios! ¡No tenes nada! Yo voy a coger otro medikit. No tengo munición, chaval, ya. Yo tengo la… La pistola y ya… Pues aquí… Aquí hay munición. ¡No! ¡Que hay bombos de putano! ¡Que me cojo una araña! ¡Ya! 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 Estoy haciendo publicidad. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Cash natural! ¡No, es Redskull que me paguen! ¡Poño, me he disparado! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! 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 ¡No, sí, que se van a brosar! ¡Ostia! ¡Tranquilo, Neosgear! ¡Ya te estoy yo ayudando! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Coge bombonas de butano! ¡Rosario, he perdido tu paella! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Dónde? ¿Dónde está eso? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja! ¡No! ¡Voy con la bombona de butano! ¿Pero qué haces tan lejos, hijo mío? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ya me está Cris Rambo levantando! ¡Ole, timofónica! ¡Ja, ja, ja! por aquí no, por donde era la bruja por donde el pollo no, que haces mira mi lancio está perdiendo es que tiene es que tiene muchísima vida, no me jodas es la última vez que lo hago ya lo prometo neogear si coges el este lanzamelo lo lanzamelo a mi toma, no me estás que munición ostias joder ya está ya estamos jodidos hay armas hay armas si se fijan hay armas otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez que viene uno de ya estoy bien tengo otro otra bomba por aquí no se puede pasar es que llevo uno de vida es que soy idiota y no le doy a la E que guay eh que hay de barcelona que ha pasado mira el tío no yo no yo soy un superviviente yo soy un superviviente jajaja ahora foto porno ¿qué es esto? fotos sexuales pues de... una espada de minecraft no sé que cojones tengo gasolina necesito un poquito de vida sí señor no es lo que tengo estoy jodido de verdad por aquí no es tenemos que volver ah la guitarra ¿dónde es tío? porque por aquí no es tenemos que volver al bar no oh no a ver si se lo que viene por ahí lo siento por dios tenéis la reacción madre no tenéis reflejos jajaja tenéis reflejos que no podemos ni llegar ah dime que ala abandono el grupo que rápido voy a caer me carga voy a buscar mi vida oye con 5 de vida serieta hombre silencias a jesús aquí hay un botiquín vale oh dios chaval quien lo quiere yo jajaja quien esta jodido de tío venga anda gracias gracias va a morir por mi eh y ya tenemos aquí tenemos que avanzar vamos si por aquí un boomer mata al boomer esto es muy débil muy débil oh dios mio me parece que por aquí hay mas botiquines ya no 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 hay uno con la camiseta del español hay botiquines toma quien quiere un botiquín quien esta que es el que tiene la cámara no 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 a mi no a mi no me des porque porque yo estoy bien no 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 encima que os estoy curando policia nadie quiere curar eh aquí te corro pues ahora se me curio jajaja ahora si que puedo correr me curio de que hay una escopeta de la grana eh demasiado tarde 40 no por Dentro por el metro qué bueno que guay parlo chava qué pasó Madre mía Gonzalo como te has chupado la abeja Osea esa me estaba caliente Me da asquete Pero recuerda solo te quieren por la placa Hostia un ataque Que le ataquen los bichos 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 Al gigante este Rubén esta asco Eh una bomba casero toma ya Vamos a matar Hostia un churker Un churker me tocaron Como es quedo co-la Te ayudo Te está geriendo en medio pedazos Que la bomba Que venga Hay que vengar ahí. ¡Buf! ¡Oh! ¡Haz de dispararme! ¡Hoy de la puta he ido! ¡Hoy de ataque ahí encima! ¡Qué guapo! ¡Venga, venga, arriba! ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Aquí hay munición. Recarga. ¿Dónde? ¿Dónde está? Debajo del coche. Debajo de las muestras. Hostia, con estas cosas. ¡Ay, Gonzalo! Solo tú sabes tocar. ¡Oh, yo, mío! ¡Oh! ¡Nunca vi un botiquín! Tengo un botiquín. Yo también tengo otro botiquín. ¿A quién quiere que le toque? ¡Ah, no! ¡Uy, vos! ¡Una ambulancia! ¡Ven pa'cá! ¡Se ha caído una ambulancia! ¡Ja, ja, ja! Hostia, botiquines, ¿no? Ahora han caído, ¿no? Que nos puede caer un coche encima. Caída botiquines. ¿Cómo está el metro? Están ruinas todos. Vamos. Se pone… Prepárate para luchar a la guarda, ¿vale? Vale, espera. Hostia, estoy aquí solo. Hostia. ¡Alto a la guardia civil! ¡No! ¡Me voy yo! ¡Me voy! Yo no lo hago que te quiero trolear. ¡Ganando! ¡Joder! ¡Cuánta gente tiene el metro! Usa mucha gente en transporte público. Seguro que son los sudakas estos que… a la tiempo de mañana que te afectan el… ¡Viva los comentarios! ¡Viva los comentarios! ¡Viva los comentarios! Hostia, es que uno se va a cuenca, ¿eh? Madre mía lo que habéis avanzado. Sí. ¡Estimogénea! ¡Apagar la alarma! Pero no va a ser tanto un puto loco que te van a matar. Ya estás. Es que hay que apagar la alarma. ¡No! Es verdad que hay que apagar la alarma. ¡No hace así, corre! ¡Hola, Gonzalo! ¿Dónde estás? ¡Está todo loco! ¡Madre mía! ¡Está todo lejos, tío! Iba a apagar la alarma y el lenguas… ¿Cómo ha comido la lengua? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya estoy llegando! ¡I coming! ¿El lenguas que es? ¿El… ¡Sos mafiosos! ¡Yes! ¡Joder! ¡Te salvo, te salvo! ¡Madre mía! ¡Hostias, cuanta gente! ¡Yo estoy muy detrás! ¡Me vas! ¡Ya está, ya está! ¡Ya la he apagado! ¡Ya he apagado! ¡Ya he apagado, eh! Luego me te he quitado la alarma, eh. Ya la he quitado. ¡Joder! Justo lo iba a apulsar yo y justo en lenguas me avallé conmigo. ¡Lul! ¡Toma ya! ¡Toma ya! Hay un… ¿Qué le quieres? ¡Sí! ¡Oh, no! ¡No se escupa! ¡Qué asco, no escupas, guato! ¡Oye que no tienes soldado! ¡Que sale! ¡Viva! ¡Viva! ¡Ah! ¡Viva! 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 Hay mensajes ocultos aquí Coger, 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 coger eso Ah vale, ya lo habéis cogido Hombre, tenemos el este que le vive O sea que tampoco pasa nada ¿Pero por qué me curáis? No, es el Klee Rambo Vamos a ver el baile del mozo después Mientras que Os avanza ahí un huevo Venga, anda, que te acompaño Hola, gracias Es que no cabía, que estoy muy gordo Madre mía, ahora estamos en las cantarillas No nos pagan lo suficiente Hostia puta, tío, que suena que vienen muchos Esa es una broma Necrofilia, tirote Que agua madre Hostia puta Ya le maté Se va a la Barceloneta, Gonzalo Se va a la Barceloneta, Gonzalo Hostia puta, hostia puta Hostia puta, tengo el líquido No pasa nada Pero no te acerques Ya, vamos Hay que ir en una esquina Que les atraigo a la esquina Lo que más te gusta En la esquina como las putillas Por supuesto Una flechita ¿Por dónde será? Que prefecha Hasta luego Golpa, golpa Golpa Toma ya, he sido el primero Seguimos vivos, todavía no lo entiendo Porque somos unos... Bueno, yo he muerto una vez Por vuestra culpa, cabrones Me ha encantado la puerta Hostia, estamos grabando ¿Sabes cuánto tiempo estamos grabando? ¿Cuánto? 25 minutos Olé Pues páralo y hacemos otro Todo seguido, ¿no? O bueno, o no Todo seguido, exacto Todo seguido Si no, luego va a costar un huevo Hostia, cuánta gente Dios ¿Por qué estáis vosotros ya? Yo todavía estoy viendo Los luchas Están aquí todos pegados a la puerta Esperamos a... Está diciendo No, al aborto Gonzalo, coge el botiquín, porfa ¿De dónde está? De los catalanes con que se manifiestan Hostias, pedazotes tacos que hay aquí, ¿sabes? ¿Dónde? Hace tiempo que no escribo en castigo Espera, no, no, no Habéis cogido todos los botiquín No hay un botiquín de sobra Eh, a ver Bueno, a ver si no me llevo esto Ahí Está manchado un poco la pared Hostia, ¿cuál era ese, macho? Con la tín Hostia, espérate Venga, anda Vale, vamos Sigue al hombre en puta Espérate Espérate Bien, la bombona de gas Dios, ¿qué mago? Qué putanero, señora Vamos, ¿no? Ahora Vamos a subir Oye, no hay un ascensor aquí Es que son muchos pisos Ya ves No, no hay Putanero, señora Un otis Dejadlos, dejadlos Dejadlos ¡Uh! ¡Oh! ¡Uh! ¿Qué cuarenta de dejarnos? ¡Oh, cut! ¡Ay, ay! ¡Ay, no me pierdes! ¡Cargando! Recarga ¡Bum! 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 ¡Eh! ¡Un Hapten! ¿Cómo suena eso? ¡Mirad! ¡Mirad, Hapten! ¡Está bugueado! ¡Está aquí bugueado! ¡Ahí va, chaval! ¡Mirad, mirad, tíos! ¡Claro! ¡Mirad, tíos! ¡Padridos! 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 Ya esa gente… ¡Ey! ¡Ey! ¡Un Yonki! ¡Un Yonki! ¡Soy el que salvo! ¡Obia! Como explote este coche me muero ¡Cuidado que te ayudo! ¡Mirad, mira que gente! ¡Esperad! ¡Tengo algo para ti! ¡Oh, bombas! ¡Aquí hay bombas casadas! ¡No por nada! ¡Dipindo ahora aquí de todo! ¡Ya! ¿El día después? ¡Ay, cómo muere este sitio! ¡Es gente que está descontenta con el gobierno! ¡Es que lo hice con una voz muy… ¡Muy parlamentaria! ¡Mira, todos estos son los votantes de Podemos! ¡Hostia puta, tío! ¡Vamos, dejas a ser nuestro Mesías! ¡Hijos de puta, cabello ya! ¡Jajaja! ¡Madre mía! ¡Se ayuda a mi y todo este ya ahí! ¡Qué guapo, chaval! ¡Pero aún no he visto nada! ¡Vaya! ¡Esto no me ha pasado nada de eso! ¡Catalonia no es España! ¡Poste un Charger! ¡Un Charger! ¡España no es México! ¡Jajaja! ¡Se pitaron! ¡Poste un Charger! ¡Uy! ¿Quién ha tirado esa bomba? ¡Gracias! ¡De la mía a las pelotas! ¡Ah! ¡Que me chupa la oreja! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ahí estás! ¿Te estás hecho un preferido? ¡Sí, tío! ¡Todo el mundo! ¡No! ¡Vuela, tío! ¿Por qué me montan a mí ese… ¿Por qué me follan la cabeza todo el rato, tío? ¡Ostia! ¡No veo nada, tío! ¡No veo nada! ¡No veo nada! ¡Hostia, es una bruja! ¡Está ahí la bruja! ¡No! ¡No, no, no! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Le tocaba que ir a poco! ¡Hazais gilipollas! ¡Que bueno! ¡Me encanta! ¡Hostia! Es el metro que pasa muy cerca Pues falete que se ha teo pedo también puede ser Todo es posible Todo es posible con falete Madre mía cuantos hay aquí tío Hostia es uno que escupe Se notan tus años de carne Ahora ya Por aquí seguidme Seguirá el tío de la guitarra Como te tocó la cabecita Me doy cuenta de que tengo uno de vida Oye yo os dejo ahí solos Yo me voy Toma hareman curate No me estás curando Toma hareman ¿Qué está pasando? ¿Pero por qué no estás jugando? Joder mía Madre mía que desastre Recuerda chicos He botiquines aquí eh He botiquines No 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 ¿Aquí le he dado? Se sube ahora eso Que le ha tocado eso Hay una calera Madre mía ha pesado todo en este juego Jajajaja Una guitarra No se puede Se puede Se puede ¡No! ¡Nada, la tía cuando no he jugado bien! ¡¿Qué es lo que está pasando?! ¡Dal de vivirme! ¡Motri, chaval! ¿Quién ha sido el lupero que le ha dado para subir? ¿Quién ha sido? ¡Vamos palo! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Tú levántate, levántate! ¡El culador, venga! ¡El culador! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos para arriba, ¿no? ¡Venga! ¡No puedo hacerlo! ¡Vamos! ¡No, otra vez! ¡Una katana, otra katana! ¿Quién quiere la katana? ¿Quién quiere esa samurai conmigo? ¿Quién quiere compartir el noble arte? De mi tierra ¡Ja, ja! ¡Estoy solo! ¡Eh, botiquines! ¡Vale! ¡Voy a poner! ¡Una arma goblin! Madre mía Gonzalo, que te están rodeando Ahí está, está solucionado ¡Alza la placa! Lo mismo se paran así ¡Un arma Goblin! Hostia, que esto es de Iberia, ¿no? ¡Es Iberia! ¡Te lo has quitado de la boca! Es que, vamos, yo creo que sí ¡No te cortes en Iberia! ¡Que mira lo que provocan! ¿Quieres jugar? ¿Quieres al healer? ¡Estamos quietos! ¡Estamos quietos! ¡No avances! ¡No avances! ¡Qué pasa si no avances! ¡Me está pegando! ¡No estamos! ¡No vamos por culo! ¡Madre mía, he cortado bombonas, chaval! ¡No me he cortado tus lenguas! Y me acabas de vomitar un boomer de esto ¡Huye, huye, huye! ¡Huye por los... ¡¿Dónde?! ¡Por aquí no! ¡Por aquí! ¿No queréis compartir conmigo un poquito de... ¡Festil! ¡Venga, no! ¡Vete se ha pagado! ¡Ay, Dios mío! ¡¿Dónde estáis?! ¡Pues, como nos habéis dejado de estar! ¡Cuidado, eh! ¡Que hay un... ¡Hostia, suerte! ¡Se lo hizo! ¡Madre mía, la cola del palo! ¡Atrás, atrás! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Qué edifico! ¡Había cintos y rumonas! ¡Para eso está el jazz cutáneo! ¡No es tan explosivo! ¡Qué le pasa, Rubén! ¡Hay un montón de dos! ¡No sé, pero me lo pego a todo! ¡Vamos! ¡Es fantástico! ¡Estamos en ello! ¡Es que soy compañero! ¡Cuando matamos a Franco! ¡Uy, la chaval! ¡Venga, vámonos! ¡Mierda, tío! ¡Ayúdanme! ¡Ayúdanme! ¡Yo no puedo, no puedo! ¡Nas, tiene que irte el culo! ¡Ya he muerto! ¡Concha, porfa! ¡Ey! ¡Ayúdanme, porfa! ¡Ya he ayudado, bolsa! ¡Ya he muerto! ¡Ah, hola, carnica! ¡Pójate! ¡No! ¡Ya he muerto, eh! ¡Muchas gracias por nada! ¡Hodri, mi Dios, chaval! ¡Aquí morimos todos! ¡Aquí morimos todos! ¡Hodri! ¡Ya morimos todos! ¡Ya está! ¡Venga! ¡Ah! ¡Y el momento no está! ¡Estoy detrás! ¡Y está cojeando como chiquita cazada mía! ¡Ah, chaval, ya está! ¡Puedes plan que te han tirao, Rubén! ¿Cómo te quieren? ¿Has visto cómo te quieren, man? ¡A ti! Todos respetan a la autoridad. Vale, sí, creo que a lo mejor ya sería dejarlo aquí. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo de gente, manifestaciones en Barcelona, mozos de cuadra locos, de desfibrilador. ¡Castellero, ¿sabes? Hay que hacer tope, ¿sabes? Y mira, mira, la cama de golfa. ¿Ah, sí? Sí, ya, es verdad. Es verdad, de golfa. ¡Golfa! ¡Hola! ¿Qué soy? ¡Golfa! Bueno… Bueno… Padito en el suelo, tomando el sol. En cueros. ¿Qué? Vaya tela. La gente… El tiempo no pasará. Ole, toros, aquí detrás. Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, ¿verdad? Inter-economía, Gonzalo. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, delante. A ver, que lo vea. Espera, espera. Hace tiempo que escribo en castellano, pero no me encuentro un lido en el final de mi vida y me quedo asegurado de que lo entiendes según… Sabes quién seas. Inter-economía con K. Muy… ¿Pero quién ha abierto la puerta? Bueno, pues… Voy a despedir, que si no… Bueno, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo aquí, Rambo, y hasta otro vídeo chorra de… ¡Ay! ¡Me he desparado! ¿Y qué pasa final? Antes de llegar al helicóptero, Rubén y Gonza huyeron como esclavos africanos, dejando a su compañero Jareman. Por mi camino, vi a Jareman a punto de tener una caída mortal. Chanté como un bombero durante mis jóvenes años. Mientras intentaba ayudarle, me resbalé y entonces… Entonces iba a morir como él. Y así terminó la historia. Dos hombres caídos y otros de putas.